¿Puede lograrse un acuerdo Mercosur-Unión Europea sin contar con Francia? Pues otros países europeos sí están a favor de este acuerdo. Bueno, en realidad el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que bueno, como saben que lleva ya casi 25 años de negociaciones, en el 2019 fue la fecha en la cual se logró un preacuerdo, eso no fue un acuerdo formal, fue un preacuerdo político. Podríamos decir que es un acuerdo mixto, y es un acuerdo mixto significa que tiene dos partes o dos patas. En la parte del acuerdo comercial puede avanzar la Unión Europea sin necesidad de ratificación de los estados, y la parte de lo que es cooperación y cuestiones de diálogo político sí requiere ratificación de los estados. Pero Ursula Bordemeyer fue muy clara hoy en día y dijo que si no hay un acuerdo político, si no hay un consenso político en la Unión Europea, ella no va a avanzar a pesar de que tenga las competencias para hacerlo. Aparentemente en los estados del Mercosur, que sí requieren de una ratificación por parte de los congresos de los estados, habría, digo habría, porque Lula lo estaría apoyando según lo que manifestó hoy, un acuerdo que después requiere plasmarse en los congresos de cada uno de los estados. O sea que, como están las condiciones hoy en día, yo diría que por lo que dijo Ursula Bordemeyer, la respuesta es, vamos a tener que seguir esperando. Bien, y finalmente, Adriano, ¿qué es lo que incluye específicamente este acuerdo entre ambas partes en términos generales? Bueno, como dije, este es un acuerdo que obviamente principalmente lo que tiene es esta disminución gradual de barreras alancelarias, para llegar a un acuerdo libre de comercio, en un 90-92% de los productos que tienen ambos bloques, pero también es un acuerdo que tiene otros elementos que es muy importante para la Unión Europea, como dije anteriormente, que tiene que ver con conceptos de cooperación y diálogo político. Y entiendo yo que como está el escenario del mundo actual, Europa está en especie de encrucijada entre las dos potencias de Estados Unidos y China, por lo tanto, yo creo que Europa tiene una buena oportunidad de encontrar nuevos mercados, ejemplo de ello es el apoyo de Alemania, que no es un dato menor, porque Alemania se ha dado cuenta a través de lo que dijo Olaf Scholz, que va a tener que buscar nuevos mercados a raíz de la invasión de productos chinos. Por lo tanto, yo creo que si hay un empuje de Alemania, puede haber también alguna esperanza de que esto tenga un buen pronóstico.